guitarristas que tal vez no conocías. Guitarras con mucho grupo, jazz fusión y dinámicas envidiables son la mejor manera de describir a Marc Letieri. Ya sea en Snarky Poppy, Fearless Flyers o con su proyecto solista, la guitarra de Marc Letieri siempre va a destacar de la mezcla y también tendrá algo que enseñarnos y siempre aprenderemos de cada nota que él ejecuta. Ya sea con guitarras tipo Strat o con guitarras barítono, Letieri promete ser una futura leyenda de la guitarra tanto que la marca PRS que sabe de leyendas ya le hizo su propia signatura, la Fiore. Tracks que no te pueden faltar, Naptime donde vamos a poder escuchar todo ese grupo y ese sonido aplastante de la guitarra barítono en manos de Letieri y también con Bob Reynolds la canción Can't Wait For Perfect donde tiene uno de mis solos favoritos. Si tienes alguna sugerencia de guitarristas que debamos de conocer déjanos en los comentarios. Yo soy Juan Carlos, esto es Steelbook Guitars y síguenos para más.